No sé si me escuchan bien. Ok, listo. Bueno, ya son las 3 de la tarde en punto. Me presento, mi nombre es David Cardona. Un placer conocerlos por este medio. Yo tengo 27 años, soy ingeniero industrial de profesión y vengo a presentarles esta gran oportunidad que llevamos haciendo junto con mi esposa hace más de un año y la verdad estamos completamente felices porque verdaderamente encontramos lo que nos apasiona. ¿Listo? Que es servirle a la gente. Entonces, espero que tengan su cuadernito de apuntes, un lapicerito, que apunten. Y a la final de esta junta de oportunidad vamos a tener un espacio de preguntas. Entonces, en ese momento vamos a responder todas las preguntas. ¿Listo? Entonces, ¿el sonido está bien? ¿Todo está perfecto? Ok, listo. Bueno, entonces ya les voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar. ¿Listo? Bien. Gracias. Gracias. Bueno, ahí me están escuchando perfectamente, ¿cierto? Listo. Bueno, les voy a hablar acerca de la empresa y ya ahorita en el transcurrir del tiempo les voy explicando de cómo podemos generar ingresos en esta gran compañía. ¿Listo? Entonces, OmniLive es una empresa que comenzó en 1991, ¿sí? Comenzó con seis empresarios. Hoy en día somos más de siete millones de empresarios a nivel mundial. Empezó con tres empleados. Hoy tenemos más de tres mil empleados a nivel mundial. Empezó con un solo producto. Hoy tenemos más de 150 productos en nuestro portafolio. Empezó con un almacén. Hoy tenemos más de 180 almacenes. A nivel mundial. Empezó en un solo país. Y hoy estamos en más de 21 países. Empezó con cero fábricas. O sea, no teníamos fábricas cuando empezó OmniLive. Y hoy en día tenemos dos. Y orgullosamente una de esas dos está aquí muy cerquita de Cali. En un municipio que se llama Caloto. ¿Listo? Entonces, esto es OmniLive. Como pueden ver las dimensiones, más o menos en 30 años, ¿sí? 29 años de historia, pues la empresa ha crecido de una forma sobrenatural. Entonces, esto quiere decir que estamos muy bien posicionados en el mercado. ¿Listo? Entonces, como les hablaba, tenemos dos fábricas. Una de esas fábricas está aquí en Caloto, en Caloto, Cauca. Y la otra fábrica la tenemos ubicada en Guadalajara, en México. ¿Listo? Estas dos plantas, pues las dos las podemos conocer con un trabajo fuertemente que podemos hacer. Nos lleva la compañía con todo pago, ya sea la de Colombia o también a la de México, en donde podemos conocer pues toda la trayectoria de nuestros productos. Entonces, tenemos dos fábricas. Bueno, como les hablaba, tenemos más de 180 tiendas a nivel mundial. Y orgullosamente aquí en Colombia es uno de los países más grandes, ¿sí? En donde contamos con 21 almacenes en Colombia. Tenemos tiendas en las ciudades principales. Obviamente, Cali, Medellín, Bogotá, ciudades como Bucaramanga, Ibagué, Florencia, Montería, Barranquilla. Sí, entonces esto hace de que nuestro negocio es un negocio no solamente nacional a nivel de Colombia, sino como les mencioné, tenemos más de 180 tiendas a nivel internacional. O sea que no solamente podemos vender nuestros productos aquí en Colombia, sino que también lo podemos hacer a nivel nacional. Nuestros productos. Aquí les voy a empezar a hablar. De los productos que manejamos en nuestro portafolio. Tenemos productos para las defensas. Y esto es algo muy importante en este momento, ya que estamos sufriendo de una pandemia, el COVID-19. Y esta enfermedad o este virus ataca más que todo a las personas que están muy bajos de defensas. Sí, entonces este es como uno de los principales productos que en este momento debemos de promover, ya que es un producto que va a ayudar a elevar nuestras defensas. Y por lo tanto, cuando cualquier virus, no solamente el COVID-19, porque hay muchísimas enfermedades y muchísimos virus, cuando un virus de esto de pronto quiere atacar nuestro cuerpo, pues si el cuerpo de nosotros no está preparado o no tiene las defensas altas para recibir un virus de esto, pues obviamente nos va a afectar muchísimo. Pero si nuestro cuerpo está bien de defensas, está con muy buenas vitaminas y nutrientes, pues sencillamente el virus no nos va a atacar. Listo, entonces es un producto, el OVNI Plus, es el producto estrella de la compañía, por lo cual tiene muchísima salida. Aquí tenemos un producto que se llama el Wampermil, es un producto que a las mujeres les sirve muchísimo, obviamente a los hombres también, pero a las mujeres porque ellas se preocupan mucho por el tema de la biotina. Entonces este producto tiene biotina y ayuda a que las uñas, la piel, el cabello, pues esté en excelentes condiciones. El Dual Semis es un producto que ayuda a producir colágeno, que también ayuda también para el tema del cabello, para la piel y para mantener las defensas al 100%. Y el Uso Supreme es un producto también que ayuda a mantener también las defensas en óptimas condiciones, es un producto que les sirve a las personas que tienen cáncer. ¿Listo? Tenemos productos para controlar el peso, esto es el boom de hoy en día, todo el mundo quiere mantenerse hoy en día en óptimas condiciones en el tema fit. Entonces estos productos nos ayudan mucho para las personas que quieren bajar de peso. Nuestros productos son unos termogénicos que lo que hacen es activar el calor corporal del cuerpo, y por ende por el cromo que tienen alguno de estos productos que están acá, lo que hace es empezar a quemar la grasa localizada. Y por ende la persona empieza a bajar de talla y después de peso, y sin necesidad de dietas y sin ejercicio. Si lo quiere complementar con dietas o con ejercicio, pues fabuloso, pero no hay necesidad, solamente tomando los productos. Así como los recomendamos, pues de esa manera las personas pueden bajar de peso. Listo, entonces hemos hablado de productos para la defensa, para el control del peso. Bueno, aquí ya hay, digámoslo así, este es uno de nuestros portafolios de productos, ya a más grandes rasgos. Yo les voy a hablar de cuatro productos específicamente, porque han ayudado tanto a mi hijo de 7 años como a mi esposa a mejorar su estado de salud. Ejemplo, mi esposa, ella le encanta y toma muchísimo el producto que se llama aloebeta. Este aloebeta lo que ayuda es al sistema digestivo a controlar todo el sistema digestivo, para las personas que sufren de gastritis, estreñimiento, reflujos, todo esto, la aloebeta ayuda a controlar el sistema digestivo, lo nutre y lo llena de vitaminas. ¿Para qué? Para que la persona mejore su estado en el sistema digestivo. También a ella le gusta muchísimo la Fiber Plus. La Fiber es una fibra, la cual tiene unos componentes que ayudan también a regular el sistema digestivo. También les voy a hablar del Dual Semise. El Dual Semise es un producto que ayuda a aumentar las defensas para las personas que sufren de alergias, de gripes. Por ejemplo, mi hijo, él toma muchísimo Dual Semise. A él le encanta ese producto. Todas las noches antes de acostarse, siempre nos pide el producto, porque él sabe que ese producto le ha ayudado a mejorar su estado de salud. A mi hijo no podía llover porque le daba gripa. Llovía y le daba gripa. Salía al sol y le daba gripa. Por todo, mi hijo le daba gripa. Le daba alergias, cualquier cosa. Hoy en día ya mi hijo, gracias a Dios, no sufre de ninguno de esos problemas, gracias a este gran nutriente que es el Dual Semise. Y pues yo les voy a hablar del Biocross. El Biocross es un producto que nos ayuda a dar energía. Entonces yo, imagínense ustedes y respóndanse ustedes mismos la pregunta internamente. ¿Cuántas personas ustedes conocen que diariamente sufren de cansancio? Yo creería que un 90% de las personas hoy en día sufren de cansancio. Entonces tenemos un fabuloso producto que se llama el Biocross. Este producto lo que ayuda es a darnos energía por medio del complejo B que va directamente a nuestras venas. ¿Listo? Entonces esto es un producto que cualquier persona puede vender. ¿Por qué? Porque a diario muchas personas toman otros energizantes que lo que hacen es dañar su estado de salud. Nuestro Biocross no le va a dañar su sistema ni su estado de salud. ¿Por qué? Porque es un energizante natural que es el complejo B. ¿Listo? Entonces estos son nuestros productos. Tenemos como les digo más de 150 productos. Por lo tanto pues tenemos productos para cualquier tipo de persona y cualquier tipo de necesidad. Ahora vamos a hablar, les acabo de hablar de los productos de nutrición. ¿Sí? Que es la marca OmniLife. Y yo sé que muchas de ustedes o muchos de ustedes han visto esta marca por medio de redes sociales. Say2 es una marca que está manejando altísima calidad en sus productos. Por lo tanto tiene muchísima acogida entre las mujeres. Nuestra marca Say2 tiene productos con tres características especiales. Uno, que son hipoalergénicos. O sea que son para cualquier tipo de piel. Si la persona sufre de cualquier problema en la piel, nuestros productos no le van a hacer daño. Y antes por el contrario, le van a ayudar a mejorar su estado de salud en la piel. ¿Listo? Son libres de parabenos. ¿Qué son parabenos? Para los que no saben, son químicos. Que lo que hacen es aplicar químicos en otras marcas de productos para que el maquillaje o la cosmética se mantenga. Pero internamente ya el producto ya tiene hongos. Y lo que hace el parabeno es, o los químicos es, que no se vea el hongo, pero internamente sí está ahí. Entonces cuando se lo aplican, el maquillaje, pues, ¿qué va a traer? Consecuencias en su rostro o en donde se lo vayan a aplicar. ¿Vale? Entonces esto, nuestros productos no contienen nada de parabenos. Son hipoalergénicos. Y lo mejor de todo es que no somos testeados en animales. No probamos nuestros productos en animales. No sacrificamos la vida de un animalito para que, para probar que el maquillaje sea de alta tecnología. ¿Listo? Tenemos cuidado capilar. ¿Sí? Todas las personas, tanto hombres como mujeres, usan el shampoo, usan el acondicionador, usan la mascarilla. Muchas mujeres utilizan su tinte. ¿Sí? Entonces tenemos una línea muy completa. ¿Sí? Del uso personal. Ejemplo de ellos es estos productos de cuidado capilar. Aquí tenemos el shampoo cuidado especial, que es un shampoo muy bueno. Es un shampoo que tiene biotina. Por lo tanto, para las personas que están sufriendo de caída de cabello excesivo, para las personas que quieren que les crezca más cabello, este shampoo es muy bueno. Porque sencillamente, por lo que tiene biotina, va a activar nuevamente el crecimiento del cabello. Tenemos el acondicionador, tenemos la mascarilla, mascarilla con queratina hidrolizada. Y lo más importante es que nuestros productos no tienen químicos y son libres de sal. ¿Listo? Tenemos productos para el cuidado corporal, crema de manos antibacteriales, la crema de manos, crema protectora solar, esfoliantes, crema corporal y hidratación profunda. Como les menciono, es una línea muy completa. Tenemos un kit fabuloso, que es para controlar el acné. Eso es algo muy común que hoy en día están viviendo los jóvenes, ¿sí? Y muchas personas también ya, que no son jóvenes, sino que ya tienen en su edad de 30 años para arriba también. Esto es algo como muy normal, que las personas tengan acné. ¿Por qué? Es por la mala alimentación. Entonces, este producto o este kit va a ayudar a disminuir el acné y a desaparecerlo. Tenemos un kit anti-edad. Las mujeres son un poquitico más vanidosas que nosotros los hombres, pero hay hombres que también nos cuidamos mucho. Entonces, aquí tenemos un kit para el tema de rejuvenecimiento facial. Tenemos el suero de hidratación profunda, tenemos las cremas hidratantes, la espuma. La espuma es una espuma limpiadora, pero a la vez también ayuda a aclarar por los componentes que tiene el aloe vera y el moringa. Tenemos productos para el cuidado diario. Control de manchas, como les mencioné. Tenemos la espuma, tenemos la crema aclaradora, la crema protectora, ¿sí? Tenemos una línea muy completa. Aquí están los productos de Say Too. Entonces, ya les he hablado de que tenemos una línea de productos nutricionales y también tenemos una línea fabulosa de maquillaje que se llama Say Too. ¿Listo? Inclusive, yo me atrevo a decir que yo vendo más maquillaje que mi esposa. Entonces, es un paradigma que dicen que los hombres no vendemos maquillaje, que los hombres no tenemos nada que ver con maquillaje. Eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos saber de este tipo de productos. Y es un producto que hoy en día es una revolución porque todas las mujeres, o yo creería que un 95% a nivel mundial de las mujeres utilizan maquillaje. Entonces, de esa forma podemos generar ingresos. ¿Listo? Entonces, les voy a hablar de cómo podemos generar ingresos y cómo podemos tener beneficios con esta gran compañía. Entonces, forma de ganar. Esto es lo que más nos interesa más de uno. ¿Cómo podemos generar ganancias o cómo podemos generar ingresos con esta gran herramienta que se llama OmniLife Say Too? ¿Listo? Entonces, la primera forma de ganar en esta gran compañía es la venta directa. ¿Cómo así que es la venta directa? ¿Listo? Como les mencioné, nosotros tenemos más de 180 tiendas a nivel mundial. Entonces, nosotros vamos a las tiendas de OmniLife y compramos nuestro producto, el producto que necesitamos con nuestro descuento, ¿sí? Vamos en efectivo, lo pagamos allá, o en tarjeta de crédito, tarjeta de débito, y vamos y entregamos el producto al cliente final en el precio al público. Entonces, de esa manera ya recuperamos la inversión y nos queda una ganancia. Esta es una forma que es la forma más rápida de empezar a generar ingresos con esta gran herramienta. ¿Listo? Tú vas y compras a la tienda un producto y vas y lo entregas al cliente final, y el cliente final te paga el precio público y ahí ya tienes tu ganancia. ¿Listo? Entonces, esta es una de las grandes formas de ganar aquí en OmniLife, en donde inicialmente tienes un descuento del 20%, pero vas a tener un máximo descuento que es el 40%, por todas las ventas directas. Esa es la primera forma de ganar. Entonces, aquí hay un ejemplo de ello. Si tú vendes dos productos diarios, estamos haciendo un ejemplo con el Biocross, que es un producto el cual se puede distribuir muy fácil. ¿Por qué? Porque todas las personas sufren de cansancio. ¿Listo? Entonces, si tú vendes dos productos diarios, en el día te vas a ganar 58 mil pesos. ¿Listo? Y esto mensualmente te va a generar 1 millón 740 mil pesos. Entonces, esta oportunidad que yo les estoy presentando a ustedes el día de hoy, es tanto para las personas que no tienen un empleo, o para personas que tienen un empleo. ¿Por qué? Porque 1 millón 740 mil pesos pueden ser extras a lo que ya estás generando si estás empleado en una empresa. ¿Listo? Entonces, esto es para cualquier tipo de persona, empleados o desempleados. Entonces, es un ejemplo de que te puede generar 1 millón 740 mil pesos solamente si vendes dos productos diarios. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Si vendes dos productos al día, esto es un ejemplo para, para, en dólares. Entonces, no lo veamos. Estamos hablando en pesos colombianos. Entonces, si vendes dos productos al día, 1 millón 740 mil pesos. Si vendes tres productos al día, serían 87 mil pesos diarios, y generarías al mes 2 millones 610 mil pesos. O si vendes cinco productos al día, serían 145 mil por día, y por ganancias al mes, serían 4 millones 350 mil pesos. ¿Listo? Entonces, esto es un ejemplo de cómo podemos generar ingresos, ¿sí? En la venta directa. En una de las, en la primera forma de ganar aquí en esta compañía. Son cuatro. Ya vimos la primera, que es venta directa. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Ahorita vimos un ejemplo con los productos de nutrición. Ahora vamos a ver un ejemplo con los productos de Zaytube. Dos productos por día. Vendiéndolos, te ganarías 32 mil pesos. Al mes serían 960 mil pesos. Tres productos por día serían 48 mil pesos. Al mes te generaría 1 millón 440 mil pesos. O seis productos por día serían 96 mil pesos diarios. Y ganancia por mes, 2 millones 880 mil pesos. Entonces, esto es un ejemplo de vendiendo de productos de Zaytube. Entonces, como les mencioné, inicialmente nosotros estamos en más de 20 países. Entonces, imagínate ahí tú mismo en dónde tienes familiares. Hay muchas personas que tienen familia en Estados Unidos, familia en Chile, familia en Ecuador, en Brasil, en Europa, en España. Entonces, imagínate que tú tengas un familiar, ¿sí? o un amigo o un pariente en esos países. Entonces, tú le vas a vender los productos a ellos y la compañía directamente se los envía directamente a la casa de ellos y a ti te va a llegar la comisión en la moneda de ese país. Un ejemplo, si tienes familiares en Estados Unidos, los cuales te quieren comprar el producto, ellos pagan su producto allá en ese país y a ti la compañía quincenalmente te va a pagar la comisión por los productos que vendiste en esos países. ¿Listo? Entonces, por eso les mencionaba que nuestro negocio no es un negocio solamente nacional. Nuestro negocio es internacional porque podemos hacerlo en más de 26 países. ¿Listo? Entonces, la segunda forma de ganar son premios. ¿Cómo así premios? Sí. Aquí la empresa nos premia ganándonos bonos en efectivo, tecnología, computadores, carros, casas y motos. O sea, la compañía nos da más de lo que nos tienes que dar sinceramente. ¿Por qué? Porque nos dice a nosotros tal meta se cumple, generamos más ingresos y por ende ganamos más. Más bonos, más carros, más casas o más motos. ¿Listo? Entonces, esta es la segunda forma de ganar que son los premios. Y aquí algo muy importante, son premios ya sea en efectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí no nos ganamos que una olla licuadora, una olla, una licuadora, perdón, una vajilla, no, aquí ganamos es plata, efectivo. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos todos. ¿Listo? Entonces, llevamos la primer forma de ganar, que es venta directa. La segunda forma de ganar, que son los premios. Entonces, aquí tenemos una serie de amigos nuestros, de mi esposa, míos, que han generado ingresos, que han generado ingresos extras por cumplir metas, por cumplir metas, o sea, por generar más dinero. Aquí, por lo menos, vemos a unas personas que se ganaron 14 millones de pesos que están en la parte de abajo, en la parte inferior, izquierda, son los amigos de nosotros, Diego y Andrea. Ellos generaron 14 millones de pesos cumpliendo unas metas que la empresa puso y pusieron a producir. Listo, se pusieron a trabajar fuertemente, cumplieron sus expectativas y, por ende, ganaron más plata. Formas de ganar. La tercera forma son los viajes. Entonces, ¿a quién no le gusta viajar? A mí me encanta viajar. Yo desde pequeño siempre he tenido la oportunidad de viajar, gracias a Dios, con mi familia. No he tenido la oportunidad todavía de conocer otro país, pero yo sé que en esta gran compañía lo vamos a hacer muy pronto. Entonces, son viajes y no cualquier viaje a Pance, al Eje Cafetero, a Medellín, a Bogotá. No, aquí son viajes internacionales. Son viajes fabulosos. Un ejemplo de ellos, en el 2018, más de 3.000 personas fueron con todo pago por OmniLife a un gran país que se llama Dubai. En el año anterior, 2019, más de 3.000 personas estuvieron en Israel y este año es un gran viaje que es a París con todo pago por todo lo alto en los mejores hoteles de esos países. Listo, entonces está la tercera forma de ganar. Entonces, yo les pregunto a ustedes y ustedes mismos se responden ahí internamente. ¿A quiénes de ustedes que han trabajado en empresa alguna vez han ido con algo pago a Ecuador, a Estados Unidos? Nunca. Y yo creo y me atrevo a decir, yo trabajé en muchas empresas y yo me atrevo a decir y les digo que ustedes tampoco vivieron lo que vivimos, algo así parecido porque yo trabajé en muchas empresas y a mí nunca me dieron un viaje ni siquiera al eje cafetero. Nunca. Entonces, aquí nuestra compañía sí nos premia haciendo un trabajo fuertemente y nos da un viaje y no un viaje cualquiera. Listo, entonces está la tercera forma de ganar aquí que son los viajes. viajes por el mundo. Aquí tenemos una prueba de ello. Arriba un amigo, gran amigo de nosotros, Leonardo Escamilla, estuvo en Dubái y ahí está tirándose, cumpliendo uno de sus sueños, tirarse en una avioneta, en parapente. Aquí tenemos otras fotos de ellos viajando por el mundo, en Asia, en Israel. Ahí está con su esposa, su niña más de un año, ya conoce más de cinco países. Imagínate tú tener tus hijos y poderles dar esta gran oportunidad de conocer el mundo. Y lo mejor de todo, totalmente pago todo por Omnilife. Entonces, esta es la tercera forma de ganar. Y la cuarta forma es una forma de construcción de equipo. ¿Cómo así? Es muy sencillo. Tú entras, a nuestra compañía, inmediatamente puedes hacer cualquier forma de generar ingresos. Es decir, puedes vender, puedes ganarte los bonos, puedes viajar y también puedes construir tu equipo. Puedes empezar a construir tu equipo. Entonces, un ejemplo muy claro de ello es que entró Pepito Pérez a la compañía. Pepito Pérez ingresó y le dijo a Pepita Pérez, a su hermana. Entonces, Pepita Pérez, su hermana, le dijo al novio y así sucesivamente. O sea, cada persona, ¿sí? Que tú invites, esa persona invita a otra persona y otra persona. Imagínate, tú empezar a ganar plata por esas personas. Cuando esas personas empiecen a vender el producto también. O sea, que esta es una forma muy interesante de generar ingresos. ¿Por qué? Porque aquí estamos formando líderes, ¿sí? Formando liderazgo en cada persona y cada persona va a empezar a formar su liderazgo con su equipo y a ti te van a empezar a pagar por las compras de esas personas. ¿Sí? Entonces, ojo, pero algo muy importante es que aquí la compañía no premia la pereza. ¿Listo? A ti te pagan si tú haces un trabajo previo. Si haces un trabajo previo, pues la compañía te va a girar a ti quincenalmente un cheque por esas compras de tus afiliados. ¿Listo? Entonces, esta es la cuarta forma de ganar aquí en la compañía y estas son las formas de ganar aquí en la compañía. Te recordemos para que tengan ahí súper presente es venta directa, bonos, viajes y construcción de equipos que te va a empezar a llegar tu pago quincenalmente por lo que tus afiliados hagan, consuman o vendan. ¿Listo? Entonces, aquí hay un ejemplo de ellos, un ejemplo más claro para que lo tengan, que puedes generar ingresos infinitamente, o sea, por tus afiliados infinitamente. Entonces, aquí hay un ejemplo en la imagen, pues, como muestra ahí muy claro, ustedes son, cada uno hagan de cuenta que eso es el de medio y cada uno invita a cinco personas y esas cinco personas a cada uno invita a cuatro personas y esas cuatro personas invitan a sus amigos de los amigos de los amigos y que a ti te van a pagar plata por cada uno de esas personas. ¿Listo? Entonces, aquí hay un ejemplo muy claro de eso. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que les estoy hablando. Esto es un estado de cuenta de una persona que se, en el mes de febrero del 2018 generaba ingresos de 12 millones 410 mil pesos. Entonces, tengan claro y tengan presente esta fecha. en febrero del 2018 uno de nuestros amigos acá generaba 12 millones 410 mil pesos. Espérame, espérame, qué pena, hombre, se me, se me, se me, se me presentó con inconveniente. Qué pena, ya lo arreglo. Se me salió de la presentación. de la presentación. Sí. 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 Bueno, aquí ya volvimos, espérame, yo nuevamente, ahí está cargando, qué pena el contratiempo. Ahí ya ha estado cargando y ya vamos a quedar donde quedamos, qué pena aquí el contratiempo. Entonces, estamos acá en el cheque de febrero del 2018. Esto es un cheque del 31 de julio del 2017. Esta persona generó 12.343.000 pesos en dólares, 3.800 dólares. En el 31, o sea, un año después, esta misma persona generó 26 millones de pesos. O sea que veamos la dimensión de este gran negocio. De un año tras otro año, la persona aumentó sus ganancias casi en 14 millones de pesos. Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué compañía le van a aumentar su sueldo de un año a otro año en 14 millones de pesos? Yo les aseguro que ni 500.000 pesos a muchas personas le sube. ¿Listo? A muchas personas estamos regidos en el mínimo y el mínimo lo que sube son moneditas solamente. Y con esas moneditas no podemos hacer mayor cosa. ¿Listo? Entonces, imagínate la dimensión de este gran negocio. Y un año después, esta misma persona generó 40 millones de pesos. O sea, en dos años ha subido casi 28 millones de pesos. Entonces, esta es nuestra gran compañía. Entonces, ganancias anuales en el año 2017, 46.000 dólares. En el 2018, 86.000 dólares. Y en el 2019, nuestros grandes amigos Leonardo Escamilla y Patricia Monroy, 112.000 dólares. Entonces, aquí en esta parte, vamos a... Aquí les voy a presentar a unos amigos que van a dar sus testimonios. Yo quiero contarles nuestro testimonio. Y volvemos a vernos. Les cuento muy rápidamente nuestros testimonios. Yo llevo haciendo este negocio junto con mi esposa. Diariamente generamos ingresos. ¿Sí? Vendemos muchísimo por redes sociales. Uno de nuestros pretextos para no hacer este negocio es que nosotros no conocíamos a nadie. O sea, nosotros tenemos nuestra familia. Mi esposa y yo somos muy cerrados. Tenemos muchos amigos. Nosotros empezamos a publicar en redes sociales. Y por publicar en redes sociales, vender muchísimo producto. Nosotros sentamos aquí a la compañía porque estábamos prácticamente en una crisis económica muy alta. Debíamos tres meses de arriendo. Y gracias a Dios por esta gran oportunidad. No es lo que estábamos buscando. Les hablo. Gracias a esta oportunidad. Estamos felices hoy en día porque somos padres presentes. Tenemos un niño de ocho años. Mi esposa y yo hacemos este negocio desde casa. Generamos ingresos desde casa. Nos hemos ganado más de millón y medio en bonos en efectivo. Y actualmente estamos generando tres millones de pesos mensuales. Listo. Entonces, aquí voy a dejarlos con algunas personas que me quieran levantar la manito. A empresarios que quieran compartir su testimonio. Por favor, que me levanten su manito para activarles el audio. Y puedan compartirle a estas personas su testimonio. Entonces, por acá tenemos a un amigo de nosotros. Harold Yepes. Don Harold Yepes. Hola, Fabi. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Me presento. Yo me llamo Harold Yepes. Hago este negocio hace un par de meses junto con mi esposa. Lo iniciamos porque lo que nos ganábamos en nuestros empleos no nos alcanzaba. Empezamos para generar ingresos adicionales. Y, bueno, nos fuimos emocionando mucho con lo que empezamos a vivir acá en este negocio. Actualmente nos ganamos tres millones y medio de pesos. Tuvimos la fortuna y el sueño cumplido de viajar a México el pasado febrero. Cumplimos ese sueño porque nunca habíamos salido del país. No teníamos ni pasaporte. Y aquí en esta compañía logramos cumplir ese sueño. Hemos tenido la oportunidad también de ganar bonos. En los cuales pudimos remodelar nuestra casa. Y estamos calificando a Francia, a París con todos los gastos pagos. Muchas gracias. Excelente, Harold. Muchísimas gracias por tu testimonio. Bueno, por acá tenemos a Javier Martínez. Javier Martínez, ya te activamos el audio para que puedas darnos tu testimonio, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Javier? ¿Me escuchan bien? Excelente, sí, señor. Ah, bueno, muy buenas tardes para todos en la sala. Mi nombre es Javier Martínez. Cuando me presentan esta oportunidad, yo estaba buscando algo que me permitiera renunciar a mi trabajo. Porque llevaba varios años buscando la forma de liberarme de ese cuento del horario. De entrar a una hora y salir a otra hora. Y más cuando nació mi hijo. Porque me urgía poder tener tiempo con mi hijo y el trabajo no me lo permitía. Salía muy temprano y llegaba muy tarde. Entonces prácticamente no estaba disfrutando de mi hijo. Me presentan esta oportunidad y lo que me llamó muchísimo la atención fueron los bonos. Los bonos de inicio, los bonos que tiene para toda la gente nueva. Yo vi que estaban muy buenos la cantidad de dinero que uno se iba a ganar. Me puse a trabajar juicioso. Me gané todos los bonos que ofrecen para nosotros los nuevos. Me los gané todos. Y en tres meses, con bonos, comisiones de equipo y comisiones por ventas, logré ganarme 8 millones de pesos juntando los tres meses. Un dinero que jamás me hubiera ganado en una empresa como me ganaba más o menos el mínimo. Eso me emocionó mucho. Me demostró que el negocio sí era bueno, que sí funcionaba. Competí también para ganarme viajes. He ganado viajes a Europa, viajes a los Estados Unidos, al Caribe, a México. También me gané una moto cero kilómetros, un computador portátil. Y pues actualmente vivo 100% de mi life aquí con mi hijo al lado. No tengo que marcarle tarjeta a nadie. Y eso me tiene muy contento. Y este negocio me ha permitido también poder apoyar a mi esposa para que pague toda su carrera universitaria. Gracias. Tremendo testimonio, Javier. Muchísimas gracias por compartirnos. Gracias. Bueno, por acá tenemos a la señora María Ángela Salcedo. Para que por favor nos colabore con su testimonio, la señora María Ángela. Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es María Ángela Salcedo. Muy feliz, me siento muy bendecida de ser parte de esta gran empresa. Cuando yo inicié en Omnilay, inicié como consumidora. Y en septiembre del año pasado quedé desempleada y decidí tomar la oportunidad profesionalmente. En este momento soy plata premier de la compañía. Me gané el bono de bronce supreme, que fueron 100 dólares. En este momento de menudeo diario estoy haciendo 100 mil pesos. Más un cheque quincenal, que más o menos, sumando las dos quincenas, más o menos de 800. O sea, que más o menos estoy en un ingreso de 1.800.000. Trabajo desde mi casa. Soy mamá presente. Vivo feliz, porque también cuando trabajaba como empleada tenía gastritis, se sufría de estreñimiento. Y con los alimentos de Omnilay he logrado superar estos inconvenientes de salud. Y aparte de todo, ahora soy independiente. Trabajo por redes sociales. Tengo un equipo maravilloso. Y espero que este mensaje les sirva a todas esas mamitas que están en casa pensando que no pueden generar ingresos. Y que tal vez si salgan a trabajar no van a poder cuidar a sus hijos. Yo cuido a mis hijas. Una es de 17 y la otra es de 5. Y estoy muy feliz y muy agradecida por esta oportunidad de Omnilay. Sé que vienen grandes cosas para todos nosotros. Ahorita no estamos en crisis. Ahorita para nosotros es una gran oportunidad. En nuestras manos tenemos la bendición de poder ayudar a muchas personas. A muchas, a muchas alrededor del mundo, en todo Colombia. Entonces, esta oportunidad es para la persona que quiera, que tenga un deseo ardiente de cambiar su vida. Gracias. Excelente testimonio. Muchísimas gracias por compartir, María. Bueno, entonces, aquí ya vimos algunos testimonios de empresarios que quisieron dar su testimonio. Y, pues, ya para ir finalizando, quiero contarles de que ya el mundo, ya como todos sabemos, ya el mundo ya no vuelve a ser como antes. Ya la vida cambió y tenemos que irnos, ¿sí? Preparando, tenemos que ir preparando, preparándonos para todo este cambio que generó esta gran pandemia. Que estuvo, que está desde el año en países, pues, de Asia. Vale, entonces, ya estamos terminando. Aquí ya compartimos algunos testimonios. Ya nuevamente nos explicamos acá donde estábamos. Señor. Quiero compartir mi resultado. Hola, Leito. Qué pena contigo. No, vi la manadita. No, tranquilo, que es que no levanté aquí la... Bueno, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, les cuento que con este negocio hemos podido lograr muchos, muchos sueños. Hemos podido, primero que todo, pagar deudas. Entonces, luego entré desde que estaba en la universidad y pagué toda mi universidad con este negocio. Y hoy somos empresarios que inclusive damos la oportunidad a otros también de que emprendan. Los ingresos ya superan por mucho los 10 millones de pesos. Este año estamos como a un 40% de alcanzar los ingresos de todo el año pasado. Y esto es verdaderamente asombroso porque lo que está pasando con el negocio es que cada vez vamos más rápido. Mi invitación es a que toda la gente que está escuchando esta propuesta, de verdad, crean sus capacidades y sus posibilidades y emprendan con nosotros. Porque de verdad, nos estamos quedando cortos. Hay mucha gente que está buscando el producto y la oportunidad. Entonces, con este negocio hemos podido viajar por más de 30 países y tener un estilo de vida que nos encanta. Así que, bueno, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Leito, por compartirnos. Bueno, entonces, ya voy a ir finalizando y aquí les voy a compartir nuevamente la pantalla para ir aterrizando. Entonces, como yo les hablaba mientras buscaba aquí donde íbamos, les decía de que ya tenemos que tener en cuenta de que ya el mundo cambió y que ya muchas personas ya quedaron sin empleo por a causa de esta pandemia. Otras personas ya no van a tener más oportunidades. O sea, que no nos podemos quedar de brazos cruzados porque muchas personas tenemos muchas responsabilidades y esas responsabilidades sencillamente no dan espera. ¿Listo? Entonces, hay que tomar acciones en esto para poder mejorar tanto nuestra calidad de vida como de salud también. Entonces, íbamos por acá. Esto es un equilibrio de vida, OmniLife, porque vamos a mejorar nuestra salud, vamos a tener una libertad financiera, vamos a tener una libertad de tiempo y vamos a construir nuestro patrimonio. ¿Listo? ¿Cómo inicio mi negocio? ¿Cómo iniciamos nuestro negocio? Ya les voy a decir. Nuestro negocio solamente hay que pagar una membresía de $101,500 pesos. La cual hay dos kits para inicial. Uno es el kit de nutrición y otro es el kit de belleza. ¿Sí? Pero con cualquiera que entres a nuestra compañía, puedes distribuir las dos marcas. Eso que quede completamente claro. ¿Listo? En cada kit trae, por ejemplo, el kit de nutrición trae su maletín, trae una caja de Biocross, una botella de agua y lo más importante de todo es el contrato que vamos a firmar porque nos hace acreedores como empresarios independientes de OmniLife, Say2. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, un ejemplo aquí muy claro es que vamos a pagar $101,500, pero mira, la empresa nos está devolviendo esos $101,500 en una caja de Biocross que precio público vale $84,000 pesos y ese maletín, precio normal, está bajito, bajito en $50,000 pesos. Antes la compañía nos estaba devolviendo más de lo que estamos pagando. Muchas veces los $101,500, o sea, depende de que tus sueños se cumplan, te siento $1,500 pesos. ¿Listo? Esto te hace acreedor como empresario independiente de OmniLife. Puedes distribuir las dos marcas y eso es lo único que necesitas para empezar. Y aparte de esto, totalmente ganas y trabajar fuertemente para que ustedes vean y sientan que el resultado depende de cada uno de nosotros. ¿Listo? Entonces, yo quiero preguntarles o quiero decirles a los que están acá que si tienen alguna pregunta para que la resolvamos muy rápidamente. Sí, y si no tienen preguntas, pues lo que hacemos es que cada persona se va a dirigir con la persona que los invitó a esta sala, a esta reunión, para que esa persona les aclare la duda. Si me la quieren hacer por este medio o se contactan con la persona que las invitó y les dicen cuándo desean entrar. ¿Listo? Esa persona ya les dice cuál es el paso a seguir para que puedan estar en esta gran compañía. Les hablo desde mi corazón. Es una gran oportunidad en donde pueden generar muchísimos ingresos. Solamente es cuestión de creerlo. Que todo lo que tú creas es posible si lo trabajas fuertemente. ¿Listo? Entonces, no sé, Leo, si hacemos las preguntas por este medio o cada persona que lo resuelva internamente con las personas que lo... Podemos dar un espacio de unos 5 o 10 minutitos de preguntas. ¿Vale? Ah, bueno, señor. Listo. Entonces, miremos por acá. Hay una opción. Hay una opción en la aplicación donde ustedes me pueden levantar la mano para yo mirar qué personas quieren hacer alguna pregunta y por este medio la podemos resolver. Entonces, las personas, si están interesados en que les resolvamos alguna pregunta, pues hasta el momento todavía no veo... No veo a alguien que levante la manito. Entonces... Me gustaría preguntarle a Ángela. David. Me gustaría preguntarle a Ángela María. Ángela María, estás invitada por nosotros. ¿Cómo viste la propuesta? Te voy a activar el audio, Ángela. ¿Vale? Ángela. Ángela. ¿Puedes aceptar la aplicación de audio? Ángela María. Ángela María, Ángela. Ángela María, Ángela. Bueno, o... Listo. Si no, Karen, Licef. Karen, Licef, te voy a activar el audio, si eres tan amable. Karen, Licef. ¿Tiene activación de audio, Karen? Hola, Karen, ¿cómo estás? Bien. Bueno. Cuéntame, ¿cómo te pareció la oportunidad? Pues, bien, sí. ¿En qué ciudad estás? ¿Cómo? ¿En qué ciudad estás? O sea, ¿yo dónde soy? No te digo bien. ¿En qué ciudad te encuentras? En Bogotá, en Bogotá, en Bogotá. Ok. Ok. Bueno, ¿y tienes alguna duda? No, no. Bueno, mira, entonces te voy a enviar por aquí, por el chat, mi WhatsApp, para que me envíes y poderte enviar el catálogo de productos para que empieces a promover, ¿te parece? Sí, sí. Bueno, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué hacías antes? Pues, no. Pues, yo tenía un negocio, pero lo quité debido a lo de la pandemia. ¿Qué negocio tenías? Es una miscelánea. Vendía todo tipo de productos, lapiceros, borradores, una miscelánea. Ya. ¿Y tenías mucho dinero invertido? Sí, pues, sí, más o menos, sí. ¿Y qué hiciste con ese capital? ¿Se perdió o recuperaste algo? No, pues, yo cerré el negocio y no, no. Desde que lo cerré, pues, no he tenido así, no he vendido nada del negocio. ¿Tú te acuerdas cuando iniciaste esa miscelánea? ¿Con cuánto dinero le iniciaste? Con 10 millones. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, ¿cómo ves? Una pregunta. Imagínate, tú vender en 21 países, porque con la miscelánea, me imagino que vendías en tu cuadra. Sí. ¿Sí? Ahora, con 100 mil pesos, vender en 21 países. Sí. Sí, me parece muy interesante. Imagínate, tú. Me parece muy interesante. Claro, tú iniciaste un negocio con 10 millones de pesos. No sé si los tenías ahorrados o te diste algún crédito. Pero ya sabes lo que es tener un capital importante invertido. ¿Sí o no? Sí, sí. Ahora, con 100 mil pesos arrancas y haces este negocio, pero con la mentalidad de que fueron 10 millones. Sí, sí. Así que, bueno, mándame un WhatsApp para seguirte orientando y enviarte información y que nos pongamos a trabajar. ¿Sí? Sí. Aquí te mandé por el chat privado mi número, ¿vale? Bueno, dale. Dale. Gracias, Karen. Estén muy bien. Muchas gracias. Bueno. Ahí tenemos a dos personas más. Laura Muñoz y Paola. Tienen preguntar. Fabi. Sí, señor. Desactivo allá. Hola. ¿Qué seguridad me dan ustedes de que la plata? Pues, ustedes saben que uno tiene que desconfiar, ¿cierto? Sí. De que no es falso. Bueno. ¿Dónde te encuentras ubicada, Laura? En Medellín. Ah, bueno. Mucho gusto. Laura, pues, nosotros tenemos tiendas en Medellín. La persona que te invitó a esta reunión, a Ortica, por WhatsApp o por el medio que te contactó, la idea es que te comuniques con esta persona y que se vean personalmente y puedan hacer la afiliación personalmente. O también, la persona que te invitó a la reunión te puede enviar un link de registro en donde te puede registrar por internet y el kit te llega directamente a la casa. ¿Listo? La seguridad es, yo creo que un 200%. OptiLife es una empresa que lleva casi 30 años a nivel mundial y es una empresa que es muy segura. Créeme que nosotros, y es normal desconfiar por algo que uno no conoce, pero créeme que la persona que te invitó aquí a la reunión te va a enviar todos los datos necesarios para que tú no sientas más desconfianza y puedas iniciar a hacer el negocio. Y esa persona, digamos, yo compré ese kit y él más o menos me dejaba como la asesoría de, ¿yo cuánto, en cuánto lo puedo vender? ¿Vender qué? El kit como tal. Ah, no. O sea, lo que tú haces es pagar una afiliación para que tú seas una empresaria independiente de OmniLive. Tú pagas los 101.500, OmniLive te da un código a ti que tú lo que puedes hacer es empezar a comprar en las tiendas. Aquí te estoy mostrando la imagen, ¿sí? En la pantalla. Cualquiera de los dos kits, tú pagas 101.500 y el kit te llega a tu casa y el kit es para ti. ¿Cómo muestrar yo, pues? El producto de nutrición es un producto que la idea es que tú te lo tomes para que empieces a ver el resultado del producto en ti. Ah, ya, ya, ya. Y como el Biocross te da energía, vas a tener energía para salir y vender el producto, salir y hablarle a la gente de lo que estás haciendo. ¿Listo? Promover tu negocio. Entonces, lo que yo te decía, normalmente esa caja de Biocross vale 84.000 pesos. Tú estás pagando 101.500 y la empresa te está devolviendo una caja de un producto de 84 y el maletín que está evaluado en 50.000 pesos. Yo creo que más o menos. Entonces, si me te imaginabas, o sea, estás pagando algo y la empresa te está devolviendo más. ¿Listo? Y ya a partir de ese momento lo que tienes que hacer es distribuir el producto, empezarlo a vender. Ah, ya. Entonces, aquí no hay que darle el dinero a nadie. Tú misma puedes hacer tu afiliación. Entonces, no hay necesidad de pronto de desconfiarnos porque tú misma vas a hacer todo por internet. Y la compañía, pues, tiene su página web todo muy clarito para que de pronto no te sientas de pronto con la duda. ¿Vale? Dale, muchas gracias. Laura, ¿quién te citó a la reunión? Espérame, yo te digo el nombre de él. Sino que yo vi como tal la publicidad por Facebook. Fue Harold Yepes. Ah, bueno. Entonces, ya te vas a comunicar directamente con Harold. De hecho, Harold fue la persona que le mostró el negocio. Le presentó el negocio a David también y a Vanessa. Y, bueno, él te va a dar la orientación y la guía para que inicies tu negocio. Y, como te decía Fabián, quédate tranquila que Omnilife es una compañía, pues, muy seria y está presente en 21 países. Y que tú puedes hacer tu inscripción en línea o puedes ir, como te decía Fabián, ahorita a la tienda y conocerte una vez las instalaciones. Están en la avenida El Poblado allá en Medellín. ¿Vale? Ah, dale. Muchas gracias. Bueno. Vamos con la última pregunta, con Paola. Paola, dime la manito levantada también. Paola y Andrés Arboleda, las últimas dos preguntas. Listo. Ahí, Paola, te envié para que puedas aceptar el audio, porfa. Ahí ya te envié. Buenas. Listo, ahí estás, Paola. ¿Cómo estás? No, no, yo iba, buenas, bien. No, tenía también la duda, pues, de lo que preguntó la muchacha. Ah, ok. Pero te quedo. ¿Y quién te invitó a ti, Paola? Johnny Barrios. ¿Johnny? ¿Johnny Barrios? Sí. Ah, ok, listo. Bueno, señora, listo. Entonces, también te puedes contactar con Johnny por interno y él también te aclara todas las dudas que tiene. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Bueno, señora. David, vamos a dar la palabra un momentico al señor Pacífico Gutiérrez. Creo que también quiere preguntar algo. Don Pacífico, ¿puede aceptar la activación de audio ahí en su dispositivo, por favor? ¿Aceptar el audio? ¿Aló? ¿Le va a aparecer la opción aceptar audio? ¿Le puede presionar allí? Bueno. No, no pudimos con dos pacíficos. No sé, ¿quién sigue ahí, David? Con Andrés Arbolea. Ahí ya le atribué. Dale, luego, Javier. Dale, Andrés. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Primero, ¿por qué me desactivaron la pantalla de video? Que no los veo. No nos veo. Desactivaron mi cámara de allá para acá. Bueno, y segundo, uno paga los 101.500, ¿no? Sí, señor. Y le llega un, el key es de, como un obsequio. Es un key de inicio. Y ahí para adelante, para uno seguir comercializando, ¿cómo le mandan a uno el catálogo? ¿Cómo son las cosas? ¿Las ventas son cómo? Uno le ofrece al cliente, ¿el cliente paga de una vez o paga cuando llegue? Bueno, nuestros catálogos son catálogos virtuales. Que en el momento, en el momento que te afilias en la compañía, pues sencillamente tu patrocinador lo que va a hacer es enviarte toda la información por medio de WhatsApp. ¿Listo? Eso por esa parte. Y por la otra parte, la otra pregunta que nos hiciste fue que hay muchas formas de hacerlo. Tú puedes contactar el cliente por redes sociales, con amigos, familiares, ofrecerles el producto. Y uno es que, si tú tienes dinero, lo que tú haces es, vas a la tienda, compras el producto y vas y se lo entregas al cliente. ¿Listo? Si es una persona de confianza. Si no es una persona que conociste por redes sociales, entonces lo puedes hacer de esa manera que te acabo de explicar. Pero si es un familiar, un amigo, que es alguien de confianza tuyo y tú no tienes el dinero, lo que tú haces es, le pides el dinero. Si no lo tienes, le pides el dinero, mira, vale tanto el producto, dame el dinero y yo ya te lo traigo en una hora. Si, ¿en dónde estás ubicado? ¿En qué ciudad? Cali, Valle. Ah, bueno, estamos en Cali. Aquí en Cali tenemos dos tiendas. Entonces tú le dices a la persona, mira, dame el dinero, ya en una hora te traigo el producto. Entonces tú haces con ese dinero. Lo que haces es, vas a la tienda, compras el producto con tu descuento y ya te queda tu plata aquí, hay ganancia y vas y le entregas el producto a la persona, al cliente. Bueno, ¿y usted el pago es mensual o cómo es? ¿O uno compra y le queda la ganancia a uno de una vez en bolsillo? Exactamente. Tú vas y compras y ya te queda tu ganancia en tu bolsillo. Esa es la plata diaria que puedes recibir. Como te decía, nosotros junto con mi esposa, en un día hemos generado hasta casi 300 mil pesos de ganancia. en un solo día con personas que no conocemos por redes sociales. Sí. Entonces, es eso. ¿Alguna otra pregunta o ya quedó bien al día? No, ya entendimos, gracias. ¿Quién te invitó? Lo vi por el Facebook. ¿Y quién te envió la invitación? Esta convocatoria la vi por el Facebook, ya no me acuerdo. Sé que es una señora, pero no me acuerdo. Ah, bueno, señor. Nosotros tenemos el WhatsApp ya ahí, pero pues no la tenemos por nombre, la tenemos por se y tú. Ah, bueno, señor. Listo. Entonces, ahorita te contactas con esa persona y le pides toda la información referente a cómo ingresar en este negocio. ¿Listo? Bueno, gracias. Listo, Andrés. Que tenga buen día. Lo mismo. Bueno, señor. Y Javier Martínez nos quiere... Ahí le di... Javier Martínez. Sí, señor. ¿Me escuchas? Sí, señor. Bueno, simplemente aportarle a la sala una información muy importante y es que Colombia es un territorio muy amplio y hay territorios donde no hay acceso al internet, donde no hay almacenes, donde es bien difícil y allá, hasta allá hemos logrado llegar. Por ejemplo, hoy, en la mañana, me contacté con una señorita de Ricaute, Nariño. Me dice que es a tres horas de pasto, no sé ni siquiera dónde queda, no nos conocemos, pero yo le brindé la confianza de que me consigne el dinero a mí para yo hacerle toda la vuelta y ella se ingrese. Y así mismo lo he hecho con otra señorita por allá de Paicol Huila, que ni tengo idea. No sabía que existía un lugar que se llamaba Paicol y se hizo de esa manera también, porque también tenemos que entender que hay gente que no tiene las mismas herramientas a la mano como la tenemos los que estamos en una ciudad. Entonces, las personas que están en la sala escuchando esto por primera vez, pues con plena confianza con las personas que los están invitando. Yo creo que la confianza es un tema que se transmite y yo la transmito muy bien, gracias a Dios, y a mí me han mandado la plata gente que ni me conoce y yo les he puesto mi cara y les he respondido como es. Entonces, quería dejar eso claro porque sí hay formas de hacerlo cuando las personas no tienen, digamos, tarjetas de crédito, no tienen cuentas de ahorro, entonces no pueden tener la oportunidad. No, sí pueden. Nosotros, como sea, le hacemos llegar todo hasta allá. Muchas gracias, Javier. En burro, en bicicleta, como sea, pero llegamos. Así es. Sí. Listo, Javier. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, aquí ya no veo más personas que quieran hacer preguntas, entonces ya cada persona que nos contactó por este medio se ubican con la persona que los invitó para que les dé ya la información más clara y les digan a cada uno de ellos, pueden iniciar hoy mismo. ¿Listo? Esta es una gran oportunidad que desde hoy mismo, les aseguro que si ustedes hoy mismo se afilian y hoy mismo se ponen a publicar y a ofrecer el producto, hoy mismo recuperan la inversión. Entonces, esto es un negocio que inmediatamente vas a tener resultados. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. No sé si Leo quiere decirnos algo más o ya finalizamos. Fabi, muchas gracias. Gracias por tu presentación. Muchísimas gracias. Ya, entonces, voy a, vamos a cerrar aquí. Gracias, Fabi, nuevamente. Y, bueno, señor. Gracias, Fabi, por todo. Próximo, pues, Latas, un fin de Colombia, ¿sí o no? Así es. Dios quiera que este mes se cierre así.